¡Aplausos! 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 ¿Dónde? Al jardín, un beso y una flor, te quiero una delicia y un peñón. Es mi fe, lo que pase, para tan largo viaje, las penas que me salen en el corazón. Es mi fe, lo que pase, para tan largo viaje, las penas que me salen en el corazón. Es mi fe, lo que pase, para tan largo viaje, las penas que me salen en el corazón. Y más allá, de mar a la unidad, donde el sol todavía no brille más. Por mar y destino, las piedras del camino, lo que nos despedimos siempre detrás. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.